Muy buenas noches, bienvenidos como cada lunes al Tiempo del Fútbol aquí en Teleminio. Tenemos 90 minutos de programa para analizar todo lo ocurrido en un fin de semana en el que están ya todas las competiciones con nuestros equipos en juego. Como siempre, para dedicarle mucho tiempo del programa al alenteiro. Para Alvaro en esta ocasión ha cambiado un poco el viento de derrota en el campo de Balaídos ante el Celta Bay y sobre todo de goles encajados. Lleva 7 goles encajados en los dos últimos partidos al entero. Son muchos y eso lógicamente lo condiciona. Ha dejado de sumar en estas últimas jornadas. El que sí puntúa y suma y de 3 en 3 sobre todo en casa es el Orense Club de Fútbol. Todavía está invicto después de cuatro jornadas disputadas. Muy buen inicio de liga sin duda de los de Rubén Domínguez. Y para inicio sensacional el de la Unión Deportiva Orense. Es líder en solitario de la tercera división. Todos los partidos que ha jugado los ha ganado. Y además estamos conectados en directo con la sede de la Federación Orenseana de Fútbol porque ahora mismo se está celebrando el sorteo de la Copa de Diputación de la primera ronda. Ya ven que tenemos contenidos de sobra para que este programa sin duda les guste. Empezamos. Este programa es las nueve en punto de la noche. Nosotros no fallamos nunca nuestra cita. Y le agradecemos por supuesto a ustedes que también estén ahí como cada lunes. Vamos a empezar a hablar de la lenteiro pero antes como siempre le presento a la alineación titular de hoy. Pichi, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Te dije al llegar que estabas casi para jugar. Nos estabas entrenando pero... Casi, casi. Me falta un 90%. Dije en los titulares, Pichi, que siete goles son muchos goles en dos partidos. Sobre todo cuando hablamos de la lenteiro que nos acostumbra que no encaje nunca. Bueno, el partido anterior yo creo que no se puede meter en el mismo saco. Fue un partido muy marcado por la actuación del árbitro que los perjudicó tremendamente. Y este sí que la verdad que cuatro goles, encajando cuatro goles, pues es muy complicado puntuar fuera de campo. Puntuar algo bueno. Y aparte de Pichi hoy no me acompaña, como siempre. Pichi, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Gracias por estar con nosotros. Sé que ha sido algún partido este fin de semana. Sí. Aunque lo televisamos nosotros en directo. Estuviste en el ayer y barco. Pero quería estar ahí viendo ambiente. Viendo en directo. Bueno, y aparte, nosotros siempre, como cualquier equipo bueno, hay que reforzarse durante la temporada. Si los conocidos ya son buenos, ¿para qué vamos a buscar caras nuevas? Cándido, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Entrenando en el Unesiclo de fútbol? Exactamente, en la Liga Gallega Juvenil. Yo cada domingo te escribí y me decías, hay que esperar un poco que todavía no puedo. Claro, hay que buscar un ayudante ahí. Ahora ya tenemos ahí alguien que es que entrenamos los lunes y bueno. Te agradezco. Y un placer estar aquí, pero bueno, también hay que cumplir con las obligaciones. Con los chavales. Te agradezco que estés aquí. ¿Te fuiste a Oscar Riste fin de semana? Perdón. ¿Fuiste a Oscar Riste fin de semana? Sí, sí, sí. ¿Partido? Estuve viendo un partido muy igualado. Bueno, quizás en juego el empate fue justo, pero bueno, a los puntos, según lo que sucedió en las áreas, quizás el Barbadar mereció algo más. El subir de categoría siempre cuesta dar ese saltito, ¿no? De empatar a ganar. Sí, sí, sí. Laure, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar, por supuesto, de la tercera división, un deporte igual ese que es líder de solitario. Sí, la noticia, digamos, positiva de Adelar al mediodía. O sea, hagas un gol agónico, ¿no? En el minuto 107 de partido de Luismi, como pasó a la anterior jornada que te marcaron en el descuento. Y bueno, tres partidos, tres victorias y líder en solitario de la categoría. Correcto. Rubén García, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas. Vamos a empezar hablando contigo ya directamente del alentero, si te parece. Sí. Vamos a hablar del equipo de Javi Reca. Nosotros decimos, el alentero encaja siete goles en dos partidos. Nos llama la atención, decía Pichi, precisamente por ser el alentero. Yo buscaba el dato la temporada pasada en toda la primera vuelta, en toda la primera, es verdad que es otra categoría, pero es en una vuelta entera, encajó ocho goles. Sí, pero bueno, yo estoy un poco con lo que dice Pichi, un partido con Casas es distinto al de ayer. Yo creo que ayer el alentero se metió un poco en la dinámica del Celta B, que le gusta mucho correr, transiciones y demás, sobre todo en la primera parte. Y ese juego, la verdad es que al alentero no le beneficia, al alentero tiene que intentar tener el partido un poco más controlado. Más cerrado. Más cerrado y demás. Y en la primera parte, sobre todo, eran transiciones continuas que quien beneficiaba era el Celta B, que lo que quiere es correr y tener espacios. Después, la segunda parte, a partir de los goles creo que ya estuvo bastante mejor el alentero. El Celta B empezó a sufrir muchísimo con el juego directo, sobre todo cuando lo jugaban allí hacia Mico y demás. Pero bueno, hubo quizás mala suerte porque se pudo haber empatado una de los jugadores al final del partido. Pero bueno, creo que es un partido que por esos derroteros al alentero no le interesa. No le interesa. Bueno, antes de ver el resumen del partido y los goles, vemos los resultados de esta jornada en la primera generación, que aparte nos ayudan cada lunes a darnos cuenta de en qué categoría está jugando esta temporada el alentero. Y esos son los resultados. Estado River 0, Cultural Leonesa 0, Real Sociedad B 1, Club Deportivo Lugo 1, Deportivo de la Coruña, Enri Azor 1, Cornellà 1. Le está costando muchísimo ganar partidos al Deportivo. Logroñés 0, Majadonda 1, Real Unión, el de Fran Justo 3, Teruel 2. Sigue ahí arriba el equipo de Fran Justo. Osasuna B 1, Uniristar 0. Ponferradina 1, Fuenlabrada 0. Celta B 4, Arenteiro 3. Nastic, el líder de la categoría 2. Sabadell 0. Y Tarazona 0, Fútbol Club Barcelona B 2. Vemos ahora el resumen del partido de ayer en el campo de Balaídos. Ese 4 a 3 para el conjunto celeste. Un arenteiro que fue siempre a remolque en el marcador. En un partido, como decía Rubén, demasiado abierto a lo mejor para lo que le interesaba a los de Javi Rey. El ZB tiene muchísima calidad, lo demostró. Pero a la vez también concede mucho atrás. Y fue un partido de ida y vuelta de locura. Y al final, en ese intercambio de golpes, acabó siendo superior el ZB. Porque tuvo a lo mejor un poquito más de pegada. Vemos el inicio del partido. Y muy rápido. El ZB muy rápido se adelantó en el marcador. Un partido ya muy abierto, como ocasiones prácticamente desde el principio. Y este es el 1-0. Gol de Miguel Román, zapatazo. Todos los goles son buenos. Mucha calidad, el filial celeste. Y ahí Rubén García, que no puede hacer absolutamente nada. Y el partido tiene que ir ya en contra. El arenteiro prácticamente le pide, fíjense que hay derechazo, golazo. Del ZB, que era el 1-0. En la siguiente jugada, reclama penalti Miku. La verdad, cuando vemos la repetición, no hay absolutamente nada. Yo creo que es que incluso pega contra el césped Miku. Ahí está. Y no hay absolutamente nada, aunque reclama penalti el delantero. Y en la primera parte, poco más. Y en la segunda, fueron 15 minutos de locura. En 15 minutos, 6 goles. Este es el primero de ellos. Era el 2-0. El gol de Hugo Álvarez, un gol insano. En el ZB, como define, la verdad. Ahí el ZB, que estaba amagando con un partido muy complicado para el arenteiro. El 2-0. Pero empieza a reaccionar el arenteiro. Y poco después, va a llegar el gol de Miku. El primer gol de la temporada, ¿verdad, Laure? De Miku. Sí, sí. Ahí vemos. Ojo, cuando vemos la repetición. Rebote en un defensa. Efectivamente. Rebote en un defensa. Desvía la trayectoria. Y es el que desvía la trayectoria del balón. Realmente desvía bastante la trayectoria. Del ZB. Es el 2-1. Y, prácticamente, es que aquí no hay descanso. En este inicio de la segunda mitad, llegan dos goles más para el ZB. El primero, de Raúl Blanco. Otra cara conocida. Fíjate. Golazo. Con la izquierda. No puede hacer absolutamente nada. De nuevo, Diego García. Y eran momentos en los que el ZB, realmente, estaba tirando de pegada, de calidad. Casi cada llegada era peligrosa y muchas de ellas acabaron en gol. Son cuatro goles en una hora, que son muchos goles los que va a encajar el Alenteiro en este partido. Porque daba todavía el 4-1. El gol de Pablo Durán. Lo van a ver ahora a continuación. Ese es el cuarto. Otra buena llegada. Otro zapatazo ajustado al palo. Y no llega Diego García. 4-1. Y el partido se ponía, pues, muy cuesta arriba para los de Javi Rey, que tuvieron reacción. Yo creo que es la mejor lectura, ahora analizaremos el partido, cuando tú vas perdiendo 4-1. Contra un equipo de tanta calidad, que el Alenteiro no bajó los brazos, fue a por el partido. Y, ojo, encontró opciones de puntuar con todavía casi media hora de partido por delante. Después analizaremos esta jugada con detenimiento. Porque la defensa del ZB demuestra también lo que es. Que arriba mucha calidad, pero atrás hace cosas que son de... Que le va a costar puntos toda la temporada, mientras no las aprenda o no las mejore. Ese es el 4-2 gol de Luis Chacón. Sigue en racha Luis Chacón, eh. De lo mejor del Alenteiro en esta temporada. Acordado después este gol. Después lo veremos repetido para que comentemos algo de ese gol. Y el 4-3, que para mí es el mejor gol del partido. Y Pibe, cuando tiene balones ahí en la frontal del área, pues hace... Es una jugada que te molesta muchas veces, ¿verdad? Fíjate cómo controla con la izquierda, cómo busca el hueco. Y entre tres defensas y el portero, qué golazo. Qué golazo de Pibe. Que daba todavía mucho partido. El Alenteiro creía que podía sacar algo positivo. La verdad es que estábamos viendo el partido y pensábamos que podía darse el milagro. El empate, o veríamos qué, si llegue a conseguir el 4-4. Sí. Pero el marcador se quedaría así. Todavía tuvo alguna llegada más el Alenteiro. Un remate de Luis Chacón, que vamos a ver a la continuación, que saca, o se luce, mejor dicho, Carrillo. Una parada para fotografía. Del portero del Celta Fortuna. Y fue prácticamente la última ocasión buena que tuvo el Alenteiro. Porque la mejor que tuvo, la tuvo el Celta B. Un gol anulado. Y realmente, viendo después la repetición, pues el Liniere, primero está mal colocado y segundo no es fuera de juego. Pero bueno, bienvenidos sean los errores cuando favorecen al Alenteiro. Ahí está el balón y el remate era un golazo. Era un golazo de Tacón, que por fortuna fue anulado, pero ya no tuvo Alenteiro ocasiones prácticamente para nada más. La última es un remate, pero ya muy alto, de Javi Moreno, que es con el que se va a acabar el partido desde muy lejos intentándolo, pero no hay opción. Y así acaba el partido. Pichi, ¿qué me cuentas viendo los goles, viendo el resumen? Cuéntame algo. Bueno, más de lo que hablábamos antes. Es un resultado abultado. Consigues meter tres goles, pero pierdes el partido. A nivel defensivo. Y cuando digo nivel defensivo, no hablo solo de la defensa del portero. ¿Centro de campo? Todo. Todo el equipo y sobre todo estas categorías tiene que ser un bloque y defender en bloque. Lo dijo Javi Rey. Javi Rey en la rueda de prensa decía que defensivamente así no se puede. Es decir, un cándido normal, el míster. Un entrenador cuando encaja cuatro goles, sale de calco, falla. Vamos a ver, yo las categorías, lo que tienen cuando van subiendo las categorías es que los jugadores son más eficaces. Es decir, de cuatro ocasiones en tercera pues a lo mejor fallan dos, pero aquí fallan media. De cuatro metes cinco. Y según vas para arriba y tal. La verdad es que los goles son imparables porque van buscando los palos. Igual estás en otra jornada, tiras esos mismos disparos. El primero es con el empeine exterior. Y es un golazo. Es decir, entran todos pegados al palo. En el segundo, realmente, si no pegan el jugador del ar entero, es que era un balón facilísimo para parar Diego. Hay un rebote, lo favorece. Es decir, yo el único que noto hay un ligero desajuste es en el segundo gol. Que se van todos hacia el jugador que trae la pelota y dejan mucha ventaja al jugador que después finaliza en banda. En los demás, también hay que contar que faltaba un hombre para mí, que yo tuve la fortuna de entrenarlo dos o tres años, Germán Novoa. Es un defensa de mucha categoría. No puede aportar mucho en ataque, pero en defensa es de lo mejorcito que hay. Te voy a decir más, te pregunto, porque claro, faltaba Germán, pues que faltaba Curro Rivelot, que era el medio centro lesionado para toda la temporada. Y faltaba Thiago, que era el otro centrocampista. Es decir, que ha tenido que hacer cambios. Es lo que yo quería incidir. No sé, siempre se fija en el portero, en la defensa cuando te meten goles. Pero en este caso, en el centro del campo faltaba Thiago, que estaba jugando últimamente. Curro Rivelot, también un jugador titular, también. Y Adrián Cruz, que podríamos ser ese hombre que podría jugar en esa posición. Tuvo que hacer unos cambios, digamos, de incluso tácticos Javier Rey para poder amoldar el equipo. Le dio entrada también a Romay, pero es que Romay es más ofensivo. No es ese perfil tan defensivo. Y yo creo que, sobre todo en la primera parte y en el principio de la segunda parte, por ahí el equipo se descosió un poco y permitía transiciones. Si os dais cuenta, todos los goles eran balones, eran transiciones. No había nada que parar el juego. También eran baleidos, campo que también unas dimensiones también más grandes. Y bueno, pues una derrota que en tu equipo, que el Celta ve, es verdad que no estaba empezando bien, pero que arriba tiene jugadores, como comentaba Cándido, que no perdona. Pero vamos a ver, igual que hay que enojear siempre al alentero, cuando tiene las cosas buenas, Pepe, y dice Cándido, los cuatro goles son los cuatro goles complicados, de parar. Sí, pues que el Celta de ayer tiene ocasiones para meter ocho. Es decir, que el Celta no te puede crear ocasiones, tantas ocasiones de gol. A ver, un poco en la línea de Cándido, una parte y a otra parte, que a vos, por ahí voy a decir, que dice Cándido es fundamental, dice, las categorías están paradas. Y luego, evidentemente, las lesiones, pero no ha pasado con esas lesiones, o ahora entero ganaba. Quiero decir, y no encajaba, y no encajaba. Claro, quiero decir que las categorías están te poniendo en tu sitio, ya se ha complicado, porque el alentero, ¿cuánto tiempo hay que no encaixa cuatro goles? Sí, sí. ¿Qué sucede? Eficacia. O que dice Ron, o Celta a B tuvo muchísimas ocasiones. ¿Qué pasa? Que es vulnerable en defensa. Pero digo, o miste, la roda de prensa, que les tengan que mejorar en defensa, si no están perdidos. Claro, yo creo que el alentero se equivoca, si ahora dice, bueno, es que, por ejemplo, dice Pichar, la semana pasada el árbitro, la semana pasada fue totalmente el poder judicial para el alentero. Expulsa a Tiago cuando no es expulsión, y las tarjetas de Germán mínimo son dudosas. La segunda. Pero, pero 11 contra 11 ya llevaba dos goles encajados. Es decir, encaja un gol con un jugador menos. Es decir, que, y ayer el alentero encaja cuatro, que son cuatro golazos, pero el problema es que puede haber encajado ocho. De hecho, ahora no es un gol que es ilegal. Es decir, el alentero tiene que mirar su ombigo y volver a recuperar su identidad. Pero hay una diferencia también. Los goles de antes son cuatro goles, y los dos otro día son tres golazos. Tres golazos, sí, tres golazos. Que salen sin portero, creo que hablábamos ahí, deis a esa portería sin portero, no entran. Sí, sí. Pero entran porque ten un tipo que as pega todas. Vale. Si no, no hay como antes que fueron goles que sí, que son... Pero decía Díaz-Stefano, los goles no se evitan. Evita esa jugada de gol. Exacto. Es que yo, lo que me preocupa ayer, no sé lo bien, es que ZB ayer, es que crea muchísimo peligro todo el partido. Está todo el partido creando ocasiones. Que eso, el alentero no te acostumbres, te acostumbres al revés, a que no le crea nadie una ocasión. Sí, lo que pasa es que, a ver, también todo el mundo tiene un poco de razón para mí, porque al final, cuando te faltan jugadores claves también en el centro del campo, es muy difícil para esas transiciones. Romaino es un fútbol que se caracteriza por su despliega defensiva. Y si a lo mejor tuviese un par de jugadores más defensivos en el centro del campo, hubiera podido parar al Celta. Pero sin ese perfil de futbolistas, es que no tenía nadie defensivo-defensivo en el medio del campo. Y te vienen los jugadores, cuando te vienen de cara atacando la defensa, muy difícil, con esa calidad que tienen. Es que el partido estuvo muy abierto. Pero un partido de vuelta todo el rato. Lo que dice Rom, que estoy de acuerdo contigo, pero el que o Celta en Transiciós era terrible. Sí, sí. Entonces tú que te has que erroparte. Si no entes precisamente esos futbolistas que pueden aportar a nivel individual, te has que coger, es un tarte, porque si no, vante por fin. Al cuerpo a cuerpo acaba siempre perdiendo. Porque salen como aviós, bueno, pues xuntome, y vamos a ver lo que pasa. Pero se entras, como dices, en estos principios, en esa dinámica, en ese equipo le va a lo siempre. Es que a mí me sorprende que el partido fue así desde el principio. La cuestión es que muchas veces, también, y lo sabrá mejor Pichi que jugar al fútbol, a lo mejor tú no quieres jugar a eso, pero te incitan a jugar a eso. Exactamente. Entonces entras en esa dinámica y muchas veces es difícil parar el ritmo del partido. Claro, a lo mejor el Celta B es un equipo que ataca, que ataca, y sí, te crea peligro, pero también pierde el balón. Muchísimo. Entonces tú cuando recuperas el balón, pues tienes espacio, tienes espacio, entonces atacas también. Pero eso también da pie a que ellos cuando te vuelvan a recuperar el balón te… Y de vuelta. Vemos, a ver si podemos ver que yo quería comentar ese gol, porque a mí el Celta B, por ejemplo, yo decía con Abraham, me encantaba la calidad que tenía. Pero es que atrás yo también veía que la Lentero podía hacer una auténtica descabechina, a la que te hubiera pegado, porque es que concedía por todos los lados el Celta B. A ver si vemos el gol de Luis Chacón, que es el 4-2. A ver si vemos el 4-2, porque quiero que se fijen los espectadores en un detalle. Ponme, ponme los goles, por favor. Del partido de ayer en Baleidos. A ver si le damos. Dale al play. Ahí está. Dale para adelante. Vamos a ver los goles del partido. Un poquito más adelante. Vamos a buscar el segundo gol del Alenteiro. Más, más. Dale un poquito más. Ahí, ahí. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás un poquito. Para atrás. Más, más, más. Vamos a ver el gol desde el principio. Para atrás, para atrás. Vamos a buscar el gol desde… Ahí, para, páralo ahí, páralo ahí. No, no, para. Dale, dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Sí. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Páralo ahí. Atentos al defensa que va con Luis Chacón. El que está pegado a Luis Chacón, ¿eh? Lo veis, ¿eh? Luis Chacón es el jugador de verde. El pase va para él. El defensa ve que va para él porque está mirando para el balón. Atentos a lo que hace el defensa del Celta B. Dale. Madre mía, sí. Madre mía, es que eso yo… Se giraron. Yo cuando lo vino de la vaquera y te dije, ¿qué ha hecho este hombre? Rubén. Rubén, que lo explique mejor cáñido porque ya con lo que dijo antes ya… Es fácil explicar, no ten fundamentos defensivos. Es que cuidado. Es un cabal que xojan. Yo creo que en estos equipos, en vez de aprender un poco también a nivel defensivo cosas, yo creo que los entrenadores ahora, cuando entrenan a este gente joven, yo creo que lle dan un balón y vamos a xojar. Pero Pepe, ojo a la categoría en la que está del alentero, que es una liga tremenda. Yo cuando lo veo, te debo haberme equivocado. Lo veo otra vez. Es un defensa escuela Celta. Exactamente. En el Celta, en categorías inferiores, están trabajando siempre con balón y es siempre jugadas ofensivas. Y aparte, como en categorías inferiores tienen mucha superioridad, no están tampoco acostumbrados a tener que defender. Entonces, ahora, cuando llegan a xojar, es cuando se empiezan a encontrar con la realidad del fútbol. Pero ponme otra vez, pero claro. Es un movimiento táctico que no nos falle un alevín que esté preparado. Un alevín, claro, un alevín. Pasa que no entraba ya, hay que decirlo así. Pero espera que hay más. ¿Por qué? Porque siempre están con balón. Tienen todo el rato… Pero, Pite, ¿ves que va hacia ti? ¿Cómo te escapas del jugador si sabes que va solo contra el portero? No, se giró al revés. Pero espera que esa jugada tiene más, porque necesitamos tratar de una reacción. Dale para atrás, dale un poquito para atrás. Al mismo punto que el anterior. Un poquito para atrás. Es el mismo gol. Ponlo en el mismo punto que lo vimos anteriormente. Vamos a ese gol, vamos a por el gol, por favor. A ver si lo localizamos otra vez. Es el gol del arentero. Para adelante, para adelante. Vamos allá. Vamos a darle sin miedo. Vamos. A ver si encontramos… Para, para, dale un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Vamos para atrás. Para atrás, sin miedo. Vamos para atrás. Espérate, más para atrás. Ahí. Espérate. Vamos, vamos. Vamos, esa era la jugada. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Atentos. Porque si la defensa tira bien a defensa… Ojo, el que va con Luis Chacón es gravísimo. Pero fijaos dónde está el lateral de abajo. Claro, la tele izquierda rompe por el juego. No, la línea no está bien hecha. Vamos a ver. Hay otra cosa. Tú lo que entrenas ahí con los… Yo, por ejemplo, si voy a entrenar a un equipo, y lo que hay que decirle a los jugadores es que la portería está en el medio. Para empezar. Exacto. Hay una cosa que se llama el eje longitudinal que los jugadores no deben abandonar porque es donde va a finalizar la jugada. Entonces, ese jugador comete un error gravísimo. ¿Cuál de los tres, Cándido? El que está arriba. A ver, el primero es el de la parte inferior que está deshaciendo la línea. Después el otro, pues es lo que dice Cándido. Los goles al final se meten en la portería. Entonces, el peligro más cercano está en el centro del terreno de juego. Yo lo que entiendo que quiso hacer, que no lo justifico… No, pero yo me refiero… Yo lo que entiendo es que el defensa lo que pensó es que como tenía a Chacón marcado muy cerca, dijo, este va a dar el pase a banda. Sí, entonces se olvidó de Chacón y claro… Pero él tiene que permanecer con ese jugador. Espera. Claro, a banda… Yo no lo estoy justificando. Yo tengo que hacer una… Está pensado. Anticipó. El anticipó. Espera. 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 Él tiene que hacer una temporización defensiva mientras no llega el compañero. No, espera. Y después ir a banda. Pero lo que dice Pichipe es que el balón ya ha salido. Él ya ve que el pase va para Chacón. El balón mira dónde está. No, él no puede estar viendo el balón. Míralo. No hace eso. Míralo. Está mirando para acá, pero aún no dio el pase. Sí, sí, ya lo dio. El balón ya salió. No, no. Bienísimo. Dale al play. Dale al play. El balón ya salió. Dale, dale al play. Dale al play. No, pero ahora… Claro, Pibes es ese. Pero después. Claro. Él quiso anticiparse a la jugada. Quiso… No hay… ¿Y se nos da lo balón? No hay ninguna… ¿Y se nos da lo balón a un tipo que se va ahí para la banda? Y el fuera de juego. Un de peces está a cuatro metros rompiendo el fuera de juego. Bueno, a ver. Eso está así, pero es de menos o de línea. Sí. O de línea o de menos porque vamos a ver si era fuera de juego o no porque el tipo venga en carrera arrancando. Sí, no era fuera de juego. No, no, pero aunque estuviera en línea. Aunque estuviera en línea. Sí. Entonces, sí que está mal colocado. Sí que ese otro error garrafal que teñen los equipos porque caen mandan en esa situación son los laterales. Ten que mandar siempre, no los centrales que nos ven. Ten que mandar el jugador último de aquí que está vendiendo el balón. Ten que falar. Yo lo que quiero decir… Pero eso es la consecuencia de lo que hablábamos antes. De que al Celta B le gusta la dinámica esa de partidos y de vuelta. Sí, de vuelta. Atacas tú, atacó, atacas tú. Entonces, claro, lleva un momento en que hay desorden. Hay desorden. Pero bueno, no obstante, defensivamente ya para el Celta, yo creo que solo he mojado. Claro, si recordamos los últimos partidos que tuvo el Celta Fortuna, ya en los últimos minutos le acaban marcando también goles y con algunos con fallos también. Creo que tenía bastante bajas. Claro. Yo creo que Giraldez esta semana va a ganar las temporizaciones de ese chivo. Seguro, seguro. Seguro. Y además el entrador lo ve. Los fallos los ve. Bajas en defensa. Lo que dice Piché, yo creo que el alentero vio que dijo, este equipo le hago goles seguro. Y vio que dijo, pues vamos al cuerpo a cuerpo porque tú metes cuatro y voy a meter seis. Pero es que eso no es que lo digas en el campo. Lo ves, lo notas. No, no, no es que lo veas. Es que estás jugando el partido y no dices, no, pues venga, vamos a intercambio de golpes. No, estás jugando y se generan situaciones, ¿entiendes? Robas balón, tienes espacio, ¿qué vas a hacer de temporizar? No es fácil controlar esas. Esta es la historia, no, mira, acordame, o que dices tú, que iba a haber un moitísimo acel, ¿ve? Se jugaba como nunca, perdía como siempre. Entonces, tuvieron que cambiar de míster. Va y refasa, liquida tres futbolistas, que yo también lo liquidaba, eh, cuida. O sea, hay tres futbolistas que chegaron al primer equipo do Celta. Lo que quiero decir es que este tipo de partidos precisamente me choca verlo en el Alenteo. Porque el ZB este partido es el que propone, aparte de Alenteo dice, bueno, pues yo pierdo 4-3, yo lo que busco es más otra cosa que el resultado, aunque quiero ganar. Pero Alenteo, yo me sorprendió ver ese tipo de partido decir, allá vamos, allá vamos. Yo creo que sobre todo, ya no tanto en la primera parte, que sí que había un poquito de descontrolo en el centro del campo, pero bueno, al final iban 1-0, en la primera parte tampoco había dado, pero lo que fue el comienzo de la segunda parte sí que era una cosa que no… Una locura. Era totalmente un ida y vuelta. Seis goles en quince minutos. Claro, eso no es lógico. Y lo que hablabas tú del número de goles, que comentábamos en la redacción, el equipo que Marc Górez le metió en el año pasado fue el Atlético de Madrid, que le ha marcado tres goles. ¿Tres en toda la temporada? Claro, en toda la temporada. O sea, que también tan… También, en el Alenteo, ¿en cuántos partidos metió tres goles en el pasado? No, muy poquito. Un poquito, sí, sí. No sé si alguno. Sí, sí. De hecho, creo que marcó en la Liga 42 goles, que también lo miramos el dato. Vemos la clasificación, pero yo no sé si tenemos los goles, porque claro, este es un dato que a mí me sorprende mucho. Alenteo decía, el año pasado, ocho goles en toda la primera vuelta. Vemos la clasificación de esta categoría y vemos cómo va el Alenteo. Ahí no tienen los goles a favor y en contra. El Alenteo lleva ocho goles encajados en contra. Es el equipo que más goles encajados lleva de la categoría. Lleva a hecho a favor, ¿eh? Sí, sí. Lleva a hecho a favor que también debe ser de los más goleadores. Por eso lo que quiero decir es que es un Alenteo irreconocible, ni para bien ni para mal. Claro, es lo que se ha hablado antes, que las categorías están para algo y no puedes, o no eres capaz cuando cambias de categoría, pues de mantener los números que tenías en la categoría. Y también son circunstancias. Circunstancias. Fueron dos partidos en los cuales encajó siete goles y hubo tres partidos en los cuales encajó uno. Decíamos que llevaba 270 minutos sin que encajara un gol. Exactamente. O sea que a veces, bueno, a ver, se dan una serie de condicionantes. Lo del partido contra el Israel y el Núñez de Irún, pues sí que es cierto que también muy cuestionado por el arbitraje. Sorprende más lo de ayer. Sí que es cierto que sorprende un poquito más de ayer. No sé, también con el escenario, el campo, las divisiones, jugar en Valleos es un campo que tiene más espacios. También es más normal que se tenga ese tipo de jugadas porque hay más espacios. Bueno, parece que tiene más espacios. Lo de… Pero eso todo el mundo entrena ahora. Ya, ya. Yo digo por buscarle una justificación al… Este resultado le puede pasar con el Celta B. Yo creo que con pocos equipos más le va a pasar, va a tener ese tipo de partidos. De hecho, vemos la clasificación… A lo mejor el Barça B o la Reservia B, que son filiales. De hecho, contra el líder Nastic, pero hay 1-0. 1-0. Una B, que está en promoción. Por eso. Vemos la clasificación. ¿Por qué digo la clasificación? Como visitante. Atentos a la clasificación. Tarazona, colista, es el próximo equipo que viene a Espiñedo, ¿verdad, Laure? Sí, domingo a las 7. Domingo a las 7. Siguiente jornada, va Teruel, puesto 18. Siguiente jornada, viene el sextao a Espiñedo. Tres de los cuatro últimos, las tres próximas jornadas. Rubén, cándido, partidos claves para tener ese colchón que te dé tranquilidad. Sí, más que nada porque van a ser rivales de todos tuyos y es bueno ya en esta primera vuelta intentar ganarles para tener un poco amarrado el gola, verás. Cándido. De todas formas, yo creo que van muy pocas jornadas de liga y a lo mejor también estamos generando ansiedad y que el área entero tiene que estar ahí, que tiene que tal y eso no es bueno. Es decir, yo a lo mejor en este partido con 1-0 pues a lo mejor también había que frenar un poco el ritmo de juego y estás con 1-0 perdiendo, estás en el partido. Entonces es malo que en este momento se genere ansiedad, que hay que ganar como sea, que la liga es muy, lo vemos en el D porque acaba de empatar en casa con el Cornellán, es decir, va a haber resultados muy igualados y lo peor que puedes hacer es perder la tranquilidad, perder el ritmo, perder la ansiedad y jugar con ansiedad, eso es lo peor que puede haber en el fútbol. Correcto, ojo, lo decimos de la lente, lo decimos todos los programas, si en el último partido se salva es un sobresaliente, eso está claro, pero es verdad que estos tres partidos son muy importantes, tú vas a estar jugando por la permanencia, el objetivo de la lente es la permanencia, si juegas contra los tres últimos, ahí es cuando hay que sumar. Y si se mira la clasificación por arriba, el lente juega con el Nasti, juega con el Real de la Unión, cosas a, 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 a ver, está claro que hay otros equipos que van a estar arriba o deberían, como es el Hugo o el Depor, la Panferradina, ya está, yo creo que todos los partidos van a ser complicados, lo importante es que, por eso que dice Ron hay que tener cuidado porque puedes perder, porque, por ejemplo, de Loróñez hay que perder el tercero, vale, pero mira dónde está. Exactamente, entonces, cuidado con los Stout River, cuidado con Terrala, cuidado con esos que pueden llegar a ganarse. Y como dice Cándido, van cinco jornadas de liga, a lo mejor el Teruel, pues, el Teruel empató en un Riazor, la primera jornada. Y ayer perdió otros con el Real Unión, o sea, que nadie regala nada. Y después de las tres primeras jornadas, el área entero, digamos, va a acabar arriba, ni ahora por perder, por en dos jornadas perder, que ya digamos que hay que saltar las alarmas, simplemente ahora, es cierto lo que dice Ron, ahora hay tres partidos contra equipos, entre comillas, de tu liga, en los cuales pues tienes que intentar, pues eso, es un par de tres, eso está claro. Y oye, lo del partido de ayer, pues oye, estás en una categoría nueva, diferente, con más calidad en todos los jugadores, entonces son cosas que te pueden pasar, tampoco, a ver, otra cosa es que llegas a la jornada 20 y lleves 40 goles encajados, pero son partidos, que son distintos a los del año pasado. Lo dicho, partido domingo, 7 de la tarde, contra Sarazona, en Espeñada. Muy importante ese partido, yo sé que esto acaba de empezar, pero esos partidos son muy importantes, sobre todo para dar tranquilidad, precisamente, ahí sí que da igual el 1-0, el 2-1, como sea, pero sacar esos tres puntos te va a dar una tranquilidad tremenda para afrontar los siguientes partidos. Y en Espeñedo, yo creo que va a ver que los equipos van a tener que guerrillar mucho para sacar puntos. El Real Millón ganó como ganó. Pidiendo la hora. Exactamente. Y aún con dos menos, acabaron debajo del larguero, los 11 debajo del larguero. Bueno, nos vamos a la public, porque nos queda mucha categoría. Recuerden, el partido del Arentero, domingo a las 7 de la tarde, contra el Tarazona, partido muy importante para los de Javier Rey. Aparte, recupera jugadores, bueno, algún jugador para el equipo, ¿no? Este fin de semana, ¿no, piche? ¿Cómo? Vuelva algún jugador al equipo este fin de semana. Bueno, pues los sancionados volverán. Volverán los sancionados, los sancionados, sí, sí, sí. Y a ver si recuperan algún ensenado. A ver, Curro evidentemente no, pero... No, Curro es baja para toda la temporada. Pero no sé si Adrán Cruz está... Y Germán y Tiago, que vuelven al equipo por cumplir sanción. Lo dicho, toda la actualidad del Arentero se la contamos aquí durante la semana. Vamos a la public. Nos toca hablar, por ejemplo, de la segunda federación de la Uniciclo de Fútbol, que además, este miércoles, tiene partido de Copa Federación, contra la Ginástica Torral. Entre las 8 y cuarto de la tarde, en el Malecón. El miércoles, public y seguimos. Estamos en directo a las 9 y 33 minutos de la noche. Me pillan mirando el móvil porque me llegan los emparejamientos. Ahora mismo, de la primera ronda de la Copa de Diputación. 22 aves de final, aparte de fase previa. Y me dicen, partido destacado, Sporting, Carballinho, Arnoia. Claro, ¿por qué? Porque es la final del año pasado. Pues la ha tocado la final del año pasado, en la primera ronda de este año de la Copa. Curiosidades de un sorteo. Luego, aparte de los emparejamientos más destacados, Laure, veo aquí Corgo como barco. Derby también, un partido, sí, sí. Un derby y con cierta rivalidad, aparte de... Sí, 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 sí. Un partido también interesante. Bueno, ahora mismo, acaba de terminar ahora mismo, sobre todo, la primera ronda de la Copa de Diputación, con dos eliminatorias previas y luego los 32 aves de final. Las fechas, toda la información en la página web de la región, www.laregion.es. Vamos con la segunda federación, ahí tenemos a Laurence Club de Fútbol. Cuatro partidos, Laure, todavía no conoce la derrota. Correcto, sí. Ocho puntos. Sí, la verdad que el inicio de temporada que está haciendo Laurence Club de Fútbol está siendo muy bueno. Este fin de semana fue una victoria que hablábamos teniendo en cuenta la clasificación el Cobadón, que era un partido que había que sacar adelante. Quizás no fue el mejor partido de Laurence Club de Fútbol en lo que va de temporada, pero lo saca adelante y destacar un hombre sobre encima del resto, que es Amin, que lleva ya cuatro goles. Vemos los resultados de la jornada en la segunda federación. Ahí está el Laurence Club de Fútbol destacado, los partidos muy destacados, sin duda. Laurence Club de Fútbol 3, Cobadonga 1 y del resto de la jornada, por ejemplo, derrota el Corusio, 2 a 0 en el campo del Guijuelo. Para mí es sorprendente, derrota el Compostela, aunque es verdad que es contra Zamora. Bueno, Zamora es el único equipo que gana los cuatro partidos. Pero como usted a mí, yo estaba en temporada, lo veía o lo veo, pero es un poco irregular. Próximo rival del Laurence Club de Fútbol. Del Laurence Club de Fútbol. Y el último partido, Gimnástica-Torrala Vega 0, Racing B 3. ¿Por qué me fijo en este partido? Porque, insisto, este miércoles, partido de Copa Federación, Gimnástica... 32 avos de final de la Copa Federación, es una eliminatoria partido único, a domicilio en el malecón de Torrala Vega contra el Laurence Club de Fútbol. Correcto, como casi cada lunes, siempre que puede, nos mandan las imágenes del partido, agradecemos al Laurence Club de Fútbol que nos pasen las imágenes y gracias a eso podemos verlas. Mejores ocasiones y los goles del partido. Los vemos, dale al play, al partido en Oira. Nada más empezar el partido, ojo, pues ya se puede adelantar el Covadonga, paradón. Paradón de Marqueta, eso era nada más empezar el partido la primera ocasión. Y en esta jugada, poco después, llega el 1-0, el gol del Laurence Club de Fútbol, el gol de Alberto Gil, a los 7 minutos de partido. Es el 1-0 para el Laurence Club de Fútbol, una jugada larga, partido también muy abierto en la primera mitad, con muchas ocasiones para el Covadonga, y ojo a este, que este es el empate... No, este es en una ocasión un aviso de Pelayo, que se va rozando el poste de Marqueta, y poco después llegaría el empate a 1. Marqueta, que fue para mí de los más desacados del Laurence Club de Fútbol, pero fíjate lo que es el fútbol. Es humano. Este fallo, está haciendo un temporadón, pero falla, y acaba siendo el empate a 1 para el Covadonga. Y todavía en la primera mitad pasa en profundidad hacia Amin, que está de dulce en este inicio de temporada, está sensacional. Qué bien cruce. El Canario, es el 2-1 todavía en la primera mitad. ¿Cuántos goles lleva a mí, Laurence? Cuatro goles. Cuatro goles en cuatro jornadas, ahí es nada, a gol por partido. Sale a Amin, y ya en la segunda mitad, esta jugada que es clave, es expulsión, no protesta, falta clara del portero, se va el delantero del ciclo de fútbol, se queda con uno menos, el Covadonga y de ahí al final todo el partido dominio del ciclo de fútbol, que tuvo ocasiones... No sé si veremos alguna ocasión, que el jugador que se puso de portero hace una muy buena parada, no sé si lo veremos. Y ya al final, ahí lo tenemos, el gol es el 3-1, el gol de Amin... No, no, debe ser el gol. Sí, sí, que fusila al portero, es el 3-1, es el último gol del partido. Ya en el descuento, eh. 3-1. Rubén, ¿qué me cuentas? Pues yo también vi un cacho del partido, y sobre todo la primera parte, y la verdad es que me sorprendió para bien el Covadonga. Yo pensé que iba a ser otro tipo de perfil de equipo, pero la verdad es que trajo una propuesta muy valiente, y eso también le costó perder el partido, creo, porque sí que tuvo más oportunidades, pero el fútbol son goles, y ser fuerte en las áreas. Y arriba no marcó, y atrás flojeó bastante, y el FCF lo aprovechó. No fue el mejor partido, como dijo Laure, pero al final, en esas transiciones, pues acabó aprovechándose de Amin y marcando. El FCF lleva, decimos, 4 partidos, 8 puntos, pero para mí este partido no es de los que convence. Pero bueno, sí, pero también tengo una cosa, es el típico partido que el año pasado lo perdía o lo empataba, y este año lo ha ganado, esa es la diferencia. La confianza que tienen estos jugadores, en el caso de Amin, ya no solo por los dos goles, sino por cómo están jugando, y esa veteranía que tienen ciertos futbolistas, pues que le dan al equipo esa confianza que le hace sacar los puntos hacia adelante, y si un equipo, sin estar a su mejor nivel, consigue ganar, pues eso quiere decir que va a acabar salando arriba, porque cuando estés bien, ganas seguro. Escuchamos a Rubén Domínguez, al entrenador de Lorenz y Club de Fútbol, esto es lo que decía después del partido en Oira. Unos dos retos que teníamos este ano eran a casa ser muy fuerte, a casa de sumar de 3 en 3, ser un equipo sólido, ser un equipo fiable, que encaixe pocos goles, que es lo que nos levó a Taquip, a confianza que collemos do ano pasado de sufrir moito, pero esos jogadores que se quedaron, ese cuerpo técnico que se quedó, sabemos un poquillo más de qué vaya a categoría, y los que llegaron, vinieron a hacer algo grande, no tenen ninguna duda de que ourense de Club de Fútbol este ano, vais a ser un equipo que vais a dar que falar. Ese era el mensaje desde el principio, Rubén, un mensaje ambicioso, Pepe, de que se ven con capacidad de hacer algo. Hombre, cuando a estas alturas estás ahí, y aparte el equipo es fiable, no es como la temporada pasada, lógicamente eso inspira confianza a todos, cuerpo técnico, futbolistas, todo el mundo. Entonces, el equipo ahora mismo ve ese fuerte, de una dinámica positiva, es que puede estar peleando ahí por puestos de promoción. Entrevistaba a Pepe Garrot al acabar el partido, dos de los protagonistas del partido, sin duda, pero antes entrevistábamos a Pedro García, esto decía. Tenemos que empezar a controlar muchísimo más los partidos, creo que tenemos calidad y equipo de sobra para manejar muchísimo mejor los partidos, creo que no era necesario estar tan precipitados en muchas acciones, pero bueno, ya te digo, algo que tendremos que ir adquiriendo, que tendremos que ir conociéndonos todos mucho más, y poco a poco, pasito a pasito. Eso decía Pedro García, pero también entrevistamos, como no hay que hablar con él, hay que hablar con Amin, porque los delanteros son de rachas, ¿verdad, Pepe? Y cuando están de rachas, hay que aprovecharlo. En este chaval… ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? A mí también. Escuchamos a Amin, esto decía, el delantero del Orense Club de Fútbol a acabar el partido. Antes la Víctor en casa, seguimos sumando en casa, y lo positivo es que he metido dos goles y aporta mi granito de arena. El año pasado a esta altura llevábamos dos puntos, y ahora llevamos ocho, la verdad que estoy muy contento. Como te dije hace dos semanas, estoy súper ilusionado con el equipo, y seguir día a día. Cándido, ¿cuántos partidos ya es para calibrar algo o qué? A ver, las sensaciones son muy buenas, porque la verdad, yo los vi en el partido del Marino de Luanco, y me gustó, me parece un equipo muy compacto. El año pasado, lo que decías tú, pues, se partía, a veces se partía el equipo, y esta vez es un equipo muy solidario, es decir, lo veo en la línea del Carballiño del Arentego del año pasado. Va a ser muy difícil, es que es muy difícil hacerle ocasiones al Orense Club de Fútbol. Los cuatro de atrás, los dos centrales, uno es rapidísimo, el otro es una envergadura, una contundencia tremenda. Gerín está en una madurez espectacular, muy maduro. Y en su puesto. El chico que han fichado, Álex, de Fidalgo, es del clásico jugador que parece que no hace nada en todo el partido, pero es de los que todos los entrenadores lo queremos, porque está haciendo ayudas, está frenando al contrario, está robando balones. Y después, incluso, los jugadores de banda tienen calidad y son muy solidarios a la hora de defender. Y, por supuesto, Amin es un dolor de muelas para cualquier defensa. Y Facu Gallardo. Eso es. Es un dolor de muelas. El día del Marino de Luanco se despistó el central. 30 segundos. Le levantó la cartera. Sí, sí, sí. Amin es un jugador que para el contrario es el que nunca quiere jugar contra él. Y lo que también está claro es que Rubén Domínguez ya ha ido encontrando ya su once ideal. Más o menos, esta vez hubo un cambio que entró en Pedro García por mano en la lateral izquierda, pero más o menos está jugando con su 4-3-3 y con más o menos los mismos jugadores. O sea, que ya se da cuenta que ya tiene un equipo tipo que también es muy importante para dar confianza a los jugadores. Seguro. Pichi, tú lo seguiste mucho el año pasado en el Seguro de Fútbol. Claro, tiene la base del año pasado. A ver, yo creo que... Y la experiencia de haber sufrido. Yo creo que, por una parte, la base del año pasado, importante. La experiencia de la temporada pasada, que ya sabes cómo se juegan los partidos en la categoría. Y también lo que es muy importante es que el equipo es mejor que el año pasado. Exactamente. El equipo es mejor que el año pasado. Entonces, si se suma, se junta todo eso y vas haciendo el equipo y ves que los resultados te acompañan, pues vas cogiendo confianza, ves que las cosas que estás trabajando te salen bien y eso te va a afianzar en la categoría. Y evidentemente, van 4 partidos, es poco tiempo, pero en la línea que están, si haces 4 puntos cada 2 partidos, eres campeón de liga. Veamos la clasificación para que veamos cómo va el Aurense Club de Fútbol en esta categoría después de 4 jornadas disputadas y cuáles son los equipos que están en esa zona alta de la clasificación. El Zamora, líder. 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos. El Guijuelo, 9 puntos, una temporada más. El Guijuelo siempre arranca bien las ligas. Después la clave, si aguanta o no. El final del Racing, de ojo, lleva 8 puntos. Fue el equipo contra el que debutó en el Aurense Club de Fútbol, también con 8 puntos. Nástica, Torravega, 7. El Vidal Vez, que está haciendo un gran inicio de temporada, debutante en la liga, 6 puntos. Y fíjate, el Ponte Vera, que le cuesta todavía arrancar, 5 puntos. Compostera, 5 puntos. A Viler, 5. Bueno, queda mucha categoría por delante en esta apasionante también segunda federación. Vamos a bajar de categoría. Nos vamos a la tercera. Ponme la clasificación de la tercera división porque ahí tenemos a un equipo urensano mandando a la Unión Deportiva Urense. También hace pleno. Tres partidos, 9 puntos. Líder en solitario de la categoría la Unión Deportiva Urense. Y luego encontramos al Barbadas, en la zona baja, en descenso, con dos puntos laureanos, los dos sumados en casa. Sí, bueno, el Barbadas, dos puntos, pero empatado con varios equipos. Ahora, digamos, entre los tres últimos, pero son tres partidos, dos puntos. Y sí, lo único que han sido los dos puntos que consiguieron ante equipos que son de tu liga, como son el Silva y la Sarriana. Y que ojalá hubiese sido a menos una de esas dos victorias porque son partidos los cuales tienes que ganar. Y claro, si no sacas esos partidos que supuestamente son más, entre comillas, más sencillos, ahora puede costar un poquito más. Pero bueno, equipo que devota en la liga y poco a poco le va cogiendo también el pulso a la competición. Incorporó a un nuevo jugador esta semana. A Juanma Justo me parece que es un buen fichaje porque en el centro del campo sí que faltaban jugadores. Normalmente, también con la lección de Brian Esperera, Mario Fariña. Y creo que sí que le puede aportar cosas. Un jugador que estuvo en el século de fútbol, en el barco. Y bueno, a ver que si poco a poco va... Tiene un desplazamiento complicado esta semana a jugar contra la Rosa, que no empezó nada bien, el Arosa de Lusito, por cierto. Tenemos el gol del Barbadas, porque lo tenemos, ¿verdad, Laura? Tenemos el gol del Barbadas. Se adelantaba en la primera parte con un gol de Simzo. A ver si lo vemos. Una jugada por banda izquierda. Ahí está. Y un cabezazo de Simzo. Pase de Rivero, cabezazo de Simzo. Bueno, el primer gol del Barbadas en la categoría. Cándido, estuviste en Óscar, ¿es verdad? Sí. A ver, la Sarriana me parecía un buen equipo, pero ya se ve ahí. Es decir, solamente el portero y Alex Boan y este cuadrado eran los más altos del equipo, que eran dos delanteros. Cada falta o cada córner que iba al área... Peligro. Peligro, peligro. Es decir, sufrían muchísimo. Ahí el Barbadas pudo ganar el partido en las áreas porque creo que remató seis o siete veces y tres clarísimos. Tuvo la segunda parte, una también muy clara de Simzo, que también viste el... Yo creo que el portero, que tenía buena envergadura, sin embargo, no salía debajo de los palos y no ayudaba mucho a la defensa. Entonces, claro, el Barbadas por encima ha fichado al chico este a Marc, que debe medir un 90 y pico y más... Villa, que también es grande. Claro, Xinzo, los que entran ahí... Es que era... Cada balón que iba al área era peligro. El problema cándido, os pregunto, es que el Barbadas lleva dos partidos en casa. Es un partido recién ascendido. Y son partidos en los que mereces más, pero son dos puntos. Claro, es a lo que me refiero. Y esta liga... Eso es lo que puede penalizar. Y contra equipos que, por lo visto, no van a estar entre la mitad de la tabla y arriba. Ayer fue una pena, de hecho, el gol de la Sarriana fue una falta, un gol de cuadrado. Hombre, yo no vi el partido, pero creo que tampoco tuvo excesivamente ocasiones la Sarriana, tampoco... Pero en el descanso ellos empezaron jugando con cinco defensas y el primer tiempo, el Barbadas, después de un susto inicial que tuvieron una entrada ahí por el... Tenían una... Una vía de agua por el... Incorporaciones por el lateral izquierdo que se incorporaba bien, un chico moreno, pero... En cuanto ajustaron un poco ahí, yo creo que el Barbadas no pasó problemas. Pero en el descanso ellos hicieron un cambio táctico y pasaron defensa de cuatro y fortalecieron el medio del campo. Y a partir de ahí, durante los primeros 20 minutos del segundo tiempo, llevó a la iniciativa la Sarriana. Ahí perdió el balón el Barbadas, llegaban en contraataque, como en el primer tiempo que ya... Que el Barbadas atacaba, después contragolpeaba y después ya se produjo el gol. De todas formas, en los últimos minutos lo que hemos comentado, por medio de jugadas de estrategia, de córner y tal, volvió al Barbadas. Y ya no ganaba el partido, pero claro, ya vas con prisas. Y lo que es el fútbol, el año pasado en tercera, en preferente, te entraba aquello porque el Barbadas ganó muchos partidos en los últimos minutos y este año, pues no. Hablábamos con el... Claro, las categorías al final, pues es... Pero, ¿qué pasa? Que ahora va a la rosa. Sí, a rosa. Y por lo que sea, pierdes, que puedes perder en la lomba perfectamente, porque puedes perder cualquiera y esos dos puntitos, o mejor que te falta la tranquilidad y esa tranquilidad para estar ahí. Esto es una de las ciencias. Sí, pero esta tercera. Y... Claro, dí la hora en X partidos y perro a Garzúa no te casco a Estradians en la casa. O Silbo, perdón. 0-2. Con cual, vamos a ver quién son los equipos que van a quedar abajo. Non fiarse moito. Y la Sarriana tiene cinco puntos. Exacto. Pero perdió. Pónme la crecificación. ¿Dónde va Garzúa? Pónmelo otra vez, sí. Sigue Pepe. O Garzúa. Vá en la cola, ¿no? Lo vemos. Ojo, Garzúa. Tiene un buen equipo. Ten un buen entrenador. Ya. Que sabe que va. Mira cuántos goles van a encaixar. Apunto ahí, si queres. Con eso, Pepe, me quiere decir que yo veo esa clasificación y hay tres que son... Que no sé quién van. Este año no hay arrastres, ¿no? Pero, por ejemplo, equipos que van a millore y no medio al final van a estar abajo. Quiere decir que tú ves esos tres y a ti no te salen tres. ¿Es que me pueden salir tres o pueden salir los que están arriba para abajo? Ya, ya, ya. Sí, solo van tres jornadas. Es que estamos hablando de tres jornadas. A ver, lo importante es tranquilidad. Mira, ahorita eixo debo aquí una imagen buenísima en la primera parte con o Orense que o de, y después, mira dónde estás. Sí, sí. En tercera va a ser difícil ganar de cualquiera. Bueno, pues si es difícil, más mérito tiene. Muy bien. Tres partidos, tres victorias. Sí, porque la categoría es muy igualada de lo que estaban comentando. Es que no se puede decir. Claro. En el Deportivo Orense yo los vi en casa el partido que jugaron y ganaron porque tienes que ganar, porque cuando vas arriba ganas, pero es un partido que normalmente no hubieras ganado. Y esta semana sí que, por lo que me comentaron, que yo no fui al partido, obviamente, la primera parte fue muy superior, pero la segunda parte los apretó el vivello y acabaron sacando el partido. ¿Por qué? Porque al final yo creo que este año tiene mucha más calidad que el año pasado arriba y lo que el año pasado te costaba muchísimo marcar gol, ahora te encuentras con gol mucho más fácil. Con otra particularidad. Onte ganan un 207 y el otro día ganan un 196. Que eso Dios no aparece todos los días tampoco. Pero yo también te he dicho otra teoría, es verdad, no siempre vas a marcar en el último minuto el descuento, pero si ya pasa varias veces algo hay también ahí. El equipo tiene que tener algo ahí que... Claro que hay equipos que sí que sacan los partidos porque tienen esa confianza y esa fe y no bajan el pie, siguen pisando el acelerador y aunque si quedan cinco minutos de descuento pues siguen ahí y otros bajan la guardia y no logran esos objetivos. Exacto. Pero los equipos que consiguen ganar tantos partidos en el descuento no es casualidad. Y luego hay otra cosa, eso te empieza a generar la confianza que tú vas a... El Barbadas el año pasado creo que ganó muchos... Claro, lo que comentaba yo antes. Muchos partidos en el descuento. Muchos son a lo mejor ocho o nueve partidos en el... Bueno, a ver, los partidos se van trabajando, el rival a lo mejor llega más justito al final... Y si lo haces un par de veces tú ya tienes esa confianza que dices, bueno, si llego aquí puedo marcar el gol. Exactamente. Entonces tú crees voy a generar una ocasión para poder marcarlo. Pero hubo algún partido que se llevó al revés también. Sí, por supuesto, claro. Vemos el gol, uno de los goles, porque no tenemos... El primer gol, el gol de José. El primer gol de la Unión Deportivo Orens ayer en Cantarrana. Es Cantarrana, ¿verdad? El campo del Viveiro. Sí, del Viveiro, sí. El campo de Cantarrana y lo vemos. Vemos el primer gol de la Unión Deportivo Orens será el 0 a 1. Esos goles son los que, cuando estás de quiero, ese balón bota ahí, pim, pam, pum, y acaba dentro. Así de claro. Bueno, jugadas a balón parado y hay que ser... Exactamente. Y hay que estirar la dinámica todo lo que se pueda. Puede ser que es una liga muy igualada en la que lógicamente va a haber equipos que aparezcan ahí arriba, pero toda la ventaja que tú puedas ir metiendo ahora es colchón para... Por supuesto, sí, por supuesto. Lo que comenta también Pepe. Habrá algún partido en el cual merezcas ganar y te marquen en el 92 un gol. Es que es así. El fútbol al final son 38 jornadas. Exactamente. Y esta es la celebración ya del 1-2 del gol de Luis Mí. Exactamente. Al final de todo. Muy, muy importante. Yo ya lo dije en el programa 0, estamos con Jorge Páez y Jamiro, en el Deportivo por lo que ha fichado y por lo que tiene, creo que va a estar muy arriba. Ahora bien, hay otros equipos que tienen que estar ahí arriba y que ahora mismo no lo están. Pero yo sí creo que el Deportivo en esta temporada va a pelear por el ascenso directo. Y por la ilusión que se respira la confianza con gente del club, con jugadores, con cuerpo técnico y sí que te transmiten eso de que quieren estar ahí y que son conscientes de que tienen los miembros suficientes para poder estar. Es un mensaje, lógicamente, no para echar las campanas al vuelo, pero yo esta semana que hablé con Jeff Calfalla y me decía yo vengo aquí para ascender. Yo vengo de segunda federación del Corusio, vengo de una ciudad comarense y yo quiero ascender de categoría. Ahora bien, con los pies en el suelo, pero ellos son jugadores que ya estuvieron en una categoría superior que eso también en el vestuario transmiten esa confianza. Vamos a ver, yo ¿por qué digo que el Deportivo Nese tiene equipo para pelear por el ascenso? Porque ha fichado a jugadores de ascenso, los ha pagado, ha ido a por ellos y los ha fichado. El Deportivo Nese tiene fichajes como cualquiera y dice el Bergantinos también los tiene en el Deportivo Nese, el Arosa también los tiene en el Deportivo Nese y esos jugadores son jugadores de otra categoría superior o de esta categoría los buenos, más parte de los buenos de la temporada pasada. Con todo eso tienes para ti ahora que eso te va a garantizarse primero a nadie que garantiza nada, en el Arosa no el Bergantinos ni a nadie. Pero con esos mimbres lo que dice Pepe, cuando tienes muñecos es que no vale esconderse, hay que pelear por la fe. Pues hay partidos como Bergantinos en el Autoridad que le dieron... Perden un bico. Sí, no, no, por supuesto, pero se barco Celta B cuidadito. Y estas semanas... Son equipos que a mi mejor a nivel defensivo teñen problemas, pero... O ritmo de partido que meten esos chavales... Con el Gran Peña, dices. ZC. Sí, bueno, el ZC, sí. Cuidado con el ritmo de partido que meten. Y esta semana es contra el Boguzas. Laudurense contra el Boguzas en un partido... Muy bonito. No hay rario todavía, ¿verdad? No, el Azúcar no lo había marcado el horario. Bueno, partidazo, partidazo en Oira. Unión deportiva y rápido de Boguzas. Perdón, el que sí queréis es el Arosa Barbadas domingo a las 6. Es muy temprano, pero acabamos de empezar, pero todos los puntos que lo puedas ir metiendo después hay que... Tienes un colchón ahí. Bueno, bajamos de categoría, nos vamos a la preferente. Poco a poco, ¿no, Laura? Hay que ir poco a poco cogiendo lo positivo que hay. poco a poco van... Poco a poco. Bueno, empezamos por lo negativo si quieres para ya sacárnoslo de encima que es el tema de la Antela y de la Arnoia. Yo estuve en el partido. Ponnos la clasificación de preferente. Veremos ya los que están en la cola por desgracia. Los dos últimos vemos que es Arnoia y Arnoia Antela. Bueno, ayer también están de extenso con dos puntos y luego con tres ya el Valle. Creo que van jugando. Creo que llevamos Laureano. Corájeme si me equivoco, cinco equipos son insanos, ¿verdad? Sí. Son diez, catorce partidos. Catorce partidos en el que va de liga y hemos ganado dos. ¿No? Uno en el Barque y otro en el Belle. Sí, sí, eso es verdad. Los números son los que... Cuidado, cuidado con lo que va a decir. No, 14 partidos son insanos y ya hemos ganado dos. El inicio no está siendo bueno y repito, ya lo más negativo es la dinámica de la Antela y de la Arnoia. Yo estuve viendo la Antela ayer en el mediodía y que ese típico partido que el año pasado lo ganaban y el español no lo ganó. Pero, yo dije en la primera jornada vamos a sacar una foto de la clasificación porque por suerte esto no va a ser así todo el año porque eran los cinco orensanos eran los cinco últimos y dije, bueno, va a ser una casualidad, una casualidad. El Barco va de noveno, el Barco, pero es que los cuatro últimos siguen siendo orensanos. Belle, Ayariz, Arnoia y Antela. Cuidado, el Antela no ha puntuado, el Arnoia no ha puntuado y el Belle ayer sumaba los primeros puntos de la temporada. Cuidado con el inicio porque estamos empezando pero hay cosas que no pindan bien. En el Antela y en la Arnoia Sí, a mí es lo que más me preocupa porque tanto Arnoia como Antela ya estaban el año pasado en preferente, no son equipos recién ascendidos y este inicio de temporada no lo esperabas. Sobre todo, más que nada el de la Arnoia, sinceramente, porque la Antela sí que, bueno, hubo cambios, algún cambio en la plantilla. Yo pude ver dos de los tres partidos que disputaron y, bueno, que hubo opciones reales de poder puntuar e incluso ganar. Pero no se consigue, que al final no es lo que importa. Ahora bien, en la Arnoia sí que son goleadas, lo que no es normal que cada partido te estén goleando y hay que tomar decisiones pronto, dentro de la plantilla, lo que sea, para poder revertir esa situación y sé perfectamente que la gente está cabreada. No es normal eso. Es que es muy raro, Rubén, Cándido, Pichi, Pepe, porque la Arnoia el año pasado venía avisado, tuvo una temporada muy complicada, un porcima después de algún problema, pero acabó bien, se salvó con relativa de comidad, ganó la Copa, empieza, y empezará la Liga otra vez así, es que da miedo. Pero el problema lo que me cuenta muchas veces Pepe, un equipo que en tres jornadas reciba once goles es una sentencia de muerte. Son cuatro goles por partido prácticamente y no poder jugar a meter cinco todos los partidos son preferente. Preferente hay que dejar la portería a cero y ganar como sea. Todo lo que no sea eso es muy complicado, muy complicado. Entonces, ¿tiene mala pinta lo de la Arnoia? Sí, ya lo dijimos el año pasado, ¿sí tiene jugadores? Sí tiene, pero al final, por lo que sea, por H o por B, no acaba de arrancar. Tuvieron ese arranque todo al final de la temporada pasada que sí que se salvaron y consiguieron la Copa de Diputación y parecía que era el germen de algo, pero vemos que vuelven un poco a lo menos la temporada pasada. Y voy a matizar una cosa, Cándido y Pichi, porque el Velle o la Llariz o la Antela empiezan la liga diciendo, es como la lentez, nosotros si nos salvamos en la última jornada, nos vale. Yo creo que la Arnoia no pensaba este año que tenía para algo más, este año no vamos a estar ahí abajo, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, igual te confías porque el año pasado hicieron una campaña extraordinaria y yo creo que... ¿La Antela dices? Por ejemplo, la Antela. La Antela, sí, sí. Entonces, bueno, a veces a lo mejor pues sales con esa confianza de dices, bueno, no pasa nada, que vamos a repetir lo del año pasado, pero claro, el fútbol no tiene memoria, cada partido es diferente, cada temporada es diferente, este año la preferente han caído dos equipos como es el Choco y el Barco de tercera división ahí, hay otros que son equipos de siempre, el Porriño se ha reforzado y por arriba pues y Celtica, Villalonga, equipos que han estado en tercera ahí hasta hace poco y va a ser con que empieces ahí abajo lo que hablábamos antes de la ansiedad, ya de repente te ves en la quinta o sexta jornada jugándote una final y eso no es bueno. Cuidado, vemos los goles delanteros tenemos, Tenemos los goles delanteros, como siempre, gracias a la Antela, porque... que es lo que comentaba yo en la crónica, le vuelvo a pasar como hace 15 días, empezó bien, se adelantó en el marcador con un gol de Poli Romero pero luego tuvo 20 minutos... Este es 1-0, ¿no, Laure? Minuto 3, una falta que bota Tazos y vemos ahí en el segundo palo Poli Romero que consigue... Está en racha también. Sí, sí, bueno, en racha es el que ha marcado los goles delanteros, sí, sí. Y era, aparte, recurrieron ya a la superstición, a jugar por la mañana, ¿no? Claro que no fallaba y fue todo bien. El año se le dio muy buena, muy buena... muchos puntos. Fallo defensivo, solo sobre la definición, pero fallo muy bien en la jugada desde el medio del campo, por el jugador solo, le daba un pase a Javi Vilan que, bueno, que solo ante el portero marca el gol. Y aquí también, pase de la muerte, también otro... Bueno, es como... La primera parte fue muy mala delante de la marco al principio pero después, realmente vemos como Oscar Sabuzo se desgagnitaba porque no encontraba una solución. Luego hubo un triple cambio en el descanso y sí que es cierto que en la segunda parte el equipo mejoró e incluso yo creo que pudo perder incluso el empate. Pero bueno. Pepe, ¿me dices algo de la preferencia anterior de la publicidad? Pouca cosa, es decir, estamos ahí, o que dicen todos la situación non é moi bollante se se encaixando así o que dice Rubén non hai solución. Eso por moito que se pense porque é unha sangría de goles. É unha sangría. Pois é, si para si nadie encaja a cuatro goles todos los días senón saldríamos en el terriario de la uno. Pero estamos ahí. Hay que pararlo. Y decir, sí, bueno, pero... Son situacións y eso hay que verlo de adentro. Eu desde aquí non podo opinar pero é moitísimos goles en contra. Moitísimos. Esa é unha burrada. Non vale decir, no, hai que... A ver, error individual. Bueno, os entrenadores sabemos, creo que estamos aquí, que se tú encaixas hai motivos para encaixar. É non vale decir que foi un error individual porque o jogador non é bo. Hai que ser claros. E sistemáticamente, si é así, é que non é bo. Podes ter un error como tuvo o portero en xe club de fútbol, pero é unha vez, pero para siempre. Xe a nivel colectivo, algo falla tamén. O que non podes é disculparte e dicir, non, é que meten or goles que... Sí, bueno, pero son goles, son catro. Como, amigo, esa sangría, on te la meten outro día seis, igual, on te dos, con errores tamén. Bueno, se rebeñen producidos por algo, porque o jogador non está ben, non te máis calidad e punto. O a nivel colectivo, porque non se defende ben. Antes de ir a la pulita, tenemos los goles de la Yerici, el barco. Huelder, el partido en directo. Barco a Yerici, segundo empate consecutivo de la Yerici en casa. Bueno, aquí vemos el gol en 1-0 del barco, gol de Javi Pazos. Al portero le da el sol, ¿no? Sí, el portero una salida un poco falso, sí. Y aquí es el empate de Alfiro del Descanso por parte de la Yerici con la propia puerta de Ocampo. Sí. 1-1. Bueno, yo creo que el Belle viene de ganar, pero... Ah, mira, Yerici, cuidado, el inicio de llegar a Yerici. La Yerici está compitiendo bien. Muy positivo, muy positivo. Primer partido que perdió al final contra la Alerta Nadia y los dos siguientes partidos consiguió empatar. Y hablabas tú del Belle y de ganar entre la Alerta Nadia remontando el encuentro también es un golpe en la mesa. Quiere decir, que la Yerici está compitiendo muy bien todos los partidos. Todos los partidos. Eso es lo que te va a dar un día sumaras o un día no sumaras. Y el Barco, bueno, el Barco es el Barco. Es que el Barco ya si lo vemos abajo también pepapá, vámonos. Bueno, a ver, a Yerici también particularmente gustóme. Sobre todo porque aún estuvo muy bien organizado. Él hago después muchísima solidariedad y sacrificio. Que eso es muy importante. Menos los últimos 25 minutos que el Barco tuvo más posición, tuvo más ocasión, pero con aún un Veloso tuvo un más amado que un porteiro que al otro fuera. Si no, vamos a ver. El Barco ahí fez un cambio de posición de Óscar Martín. Mete uno de una línea de tres por lo medio o de media punta para ahí y ahí empezó a hacer daño. Porque en la primera parte estaba en banda pero ahí sí que empezó a nivel individual. ¿Le viste chispa para decir el Barco puede estar ahí arriba? Bueno, ahora voy a eso. Ahí vas. A mí na mi impresión o que viene antes que va a tener que aplicarse mucho si quiere ascender. Pero muchísimo. ¿A qué te refieres con aplicarse, Pepe? Para mí ten certas carencias. Es decir, es un equipo que en duelos no es un buen equipo. ¿No es agresivo? No. O sea, os duelos ganan todo. Y después para mí hay otro Gándica que no sé si viste su partido. Tú vistelo. Sí, yo vengo a cacho. Es decir, cuando intentan ir a presión alta va a salir Javi Pazos y después de ir de Javi Pazos a los medios centros hay 70 metros. Es decir, si vó a presión alta e fajo correr a Javi Pazos y a mano tiene que ir acompañando que no puede quedar diante del central. Sí, porque la siguiente Javi Pazos vale. Exacto. Entonces es que no podís porque no topa. Claro. Entonces evidentemente xa o garbloque vai xa o bloque medio pero si vas te esquir. E si non decir yo que non corra non te dergaste es que esa es un das cousas que lle vin máis problemáticas. ¿No? Por eso xe a ver hay unha crónica que fai o vaso compañero que se está ben que coincido casi en todo con él a menos nunha cousa. Vale. Ahí non coincido. Si le dile porque para mí os medio centros tean que apretar non é xa o estar e que si xogo a ver se me entendes. Se me meto diante de un central es que xoga cualquera. Entendido? Vale. Xoga cualquera. Vai piche e capitán general en preferente. Faime caso non perses que digo de broma. Capitán general pónse ahí e tal é como xoan no medio centro do barco e capitán general. Claro. E depois un punta dos centrales e ao medio centro pegado tamén. Home que a entrenador pode fer o que quere que non estou dicindo que xo xo non é unha crítica ao tero non? Pero eso pa mi non vale. Xo adoro e o medio centro dicía xe no tú vete para arriba. De cabeza xa cano o central non vai valer que me veñas tú ahí. Únicamente que metan tres ali. Entonces te hai que fer ahí. Pero xe non ese é un dos defectos que eu máis notei no barco. Vamos a confiar en el barco porque la baza yo creo que decimos la baza que tenemos para estar arriba en preferente los otros cuatro confiamos en salvarlo. A liga está empezando e eu creo que el resto dos equipos lo que tienen que ver é que tienen que cambiar la dinámica e a lo mejor fijarse en la llariz que está compitiendo non está encajando goles a ver non gano ningún partido pero por lo menos está ahí sí, sí pero aguanta está más cerca que ellos de conseguir la victoria. Entonces y duelos van y si van arriba a fer una presión alta iban van con fe y un equipo que hace eso que a los duelos va con todo va al 100% cuando va a presionar va de verdad un equipo que hace eso compite los partidos después habrá partidos que ganes otros que empates y pierdes pero eso es el camino y el barco desde luego si quiere estar arriba pues va a tener que ponerse el mono de trabajo a ver yo vine a este partido Rubén Beuno no sé si coincide conmigo pero resúmese en una palabra para mí hay que bajar al barro preferente si no bajas al barro y el barco yo lo que le digo en este partido es que no no bajo al barro y el a llariz lo que dice Pepe yo para mí si alguien me lo ha ganado fue el a llariz o como estuvo en el partido de metido de intenso y demás bueno veremos lo que ocurre esta semana tenemos derbi y tenemos otro derbi Bet y a llariz domingo a las 5 y media o sea otro partido también los dos equipos los dos equipos que ascendieron este año de primera galicia y dos entre dos que se conocen muy bien como Beluso y Regal otro derbi importante bueno nos vamos a ir a la policía pero nos queda todavía mucho programa para hablar un poquito de Atlético de Madrid bien ayer Pichi bien no lo vi pero bien a la publi y seguimos venga hasta ahora seguimos en directo las 10 y 11 minutos de la noche es una pena que no podamos seguir en directo en la publicidad porque aquí de repente ha empezado un debate sobre la primera división sobre el Madrid sobre la defensa lateral las áreas quien remata Simeone esto fue maravilloso yo escucho porque la gente tan entendida esos entrenadores claro un poco tenemos que aportar por cierto durante la publicidad me llegó un mensaje Unión Deportivo Orense Rápido de Bouzas el horario que está fijado ahora mismo sería el domingo a las 6 de la tarde en el campo de Oira eso ahora mismo es el horario que hay para el partido Unión Deportivo Orense Rápido de Bouzas domingo 6 de la tarde en Oira ahora sí os pregunto por la primera división Lucas y me callo os dejo a ver seguir con lo que estabais y adelante a lo mejor os cortáis un poco más Pichi ¿qué decías ahí con Cándido y con Rubén? estamos hablando de los goles que encajó el Real Madrid que también no tenían mucha actitud defensiva los jugadores del Real Madrid y bueno yo le decía a Cándido por ejemplo que vale Simeone decía que lo tenía estudiado muy bonito eso queda muy bien ganaste 3-1 pero la jornada anterior venía de perder 3-0 con el Valencia y seguro que no es que seguro es que debería tener también estudiado el Valencia y sin embargo te clavó 3 y bien clavados todo es muy bonito cuando ganas salir a la rueda de prensa no lo teníamos estudiado estaba trabajado y qué pasa cuando te clavan 3 no lo tenías estudiado pero sí es verdad que yo creo que ayer en el Madrid tiene defectos defensivos ayer en el Madrid yo particularmente creo que yo el primer gol que marcan al Madrid lateral la presión que existe al lateral que centra es 0 la no presión la no presión entonces claro ahí parte el error en esos 15 últimos metros hay que ajustar muchísimo las marcas en el área pero también los que van a servir el balón porque al final es lo que te va a hacer daño entonces yo creo que Valverde sale allí en plan contemplativo y deja vamos levantar la cabeza y poner un centro que oye que estamos en primera división ese jugador no puede poner un centro con tanta facilidad y después hay otra cosa pues que a veces entrenamos nosotros a los centrales que el central tiene que defender con el culo hacia la portería y los dos goles que le suceden a Álava está mirando para el balón y le gana en la espalda es decir él no puede estar mirando a la pelota tiene que girar y tener a la vez el balón exactamente está mal perfilado está mal perfilado entonces es una pena pero el primer gol para mí el error está en la banda que ahí en esos metros el defensor tiene que morder tiene que morder porque en primera división es verdad que lo que dice Cándido que tienes tanta calidad que un jugador te la pone donde la quiere pero bueno no lo digo yo es decir que Ancelotti se está encajando que están encajando goles en los primeros minutos por falta de actitud defensiva yo os pregunto y hago dos matices claro el balón que lo pone uno a lo mejor con Courtois que es un portero que sale mucho más que Kepa ese balón o sale a los balones y te dificulta más y segundo no está Militao ayer Alaba para mí defiende mal pero es que a lo mejor con Militao o tienes más confianza o tienes otro repertorio no lo sé yo creo que en general o sea de entrada yo creo que el Madrid salió con menos intensidad que el Atlético de Madrid sí y el año pasado estaba Militao en CaixaBank exactamente y bueno el año que ganó la Champions el Real Madrid hace dos años en la Liga al final el Madrid creo que ganó la Liga ese año y la ganó Sobrao bueno en los últimos partidos me acuerdo un partido en Cádiz habían puesto a Militao que a donde iba que daba pena llegó a la final de la Champions y se comió el balón la hierba y hizo un partidazo a ver la intensidad y la actitud es muy importante y más en primera división en todas las categorías pero en primera división en primera división los jugadores son mucho mejores por ejemplo el primer gol le estaba diciendo a Cádiz yo creo que Valverde pues igual despreció un poquito al jugador de Atlético Madrid que centró no le voy a presionar que este tío no va a centrar bien y sí que centra bien porque también son de primera división exacto en definitiva que no hubo intensidad defensiva ninguna cero entonces un equipo cuando es así ten que perder y ten que perder más partidos no un sete para que él se den de conta que el fútbol no es así cuando tú sales a un campo de fútbol como saben esos jugadores yo puedo ser do Madrid o do arense do meu equipo cabreome digo tenemos que perder seguido porque no es para Vilar porque no hay no hay justificación vale y te comentó el planteamiento táctico que hizo Ancelotti porque fue muy criticado también por cómo jugó en eso creo muy poco pongas como pongas los jugadores si no hay esa solididad defensiva es decir tú ahora estás en un partido y de repente te rematan siete córners es que el equipo no tiene actitud porque un equipo bien plantado en una defensa defendiendo un córner no le pueden rematar siete córners entonces que falta actitud al final el sistema son una digamos una colocación una mental que tienen los jugadores para moverse desde ahí pero lo que importa es la movilidad la intensidad y la actitud sin eso no dejan más que no son más que números entiendes luego mira fíxate que es el fútbol que no hay justificación para nada porque Madrid merece perder y tiene que perder pero tú fíxate un gol que ya no lo han dado a Madrid fuera de eso eso no es fuera de eso con la vida para mí no y cambio el partido sin hacer nada absolutamente nada porque no arrascó que estuvo bien que perder digo que merece perder y tiene que meter más pero mira no es la jugada sino ya no el nuevo gol que es gol legal pero el Madrid es verdad Pepe que el Madrid viene de ganar en el último minuto de la Unión Berlín claro de con la Real Sociedad remontar y empieza a de con el Getafe ganar en el descuento que no da sensación de nada están esperando que o Belligan o que decías todos plantexamentos mira tú crees que alguien le aprendeu a Belligan y todas esas veces saliendo a portero cuando tiene el Foraday lo tiene lo tiene es igual lo que te di cándido pero Madrid con ese sistema xogó ano pasado moitos partidos con Valverde con Cross e con Madrid e con Camavinga moitísimos e ganó moitísimos o problema es la actitud que te has pero el Madrid precisamente del año pasado sin ritmo sin nada pero es un Madrid que pierde la Liga en febrero que en la Champions lo saca del campo el City y dice Madrid tiene que mejorar a la Liga no apagáñala no sé si comparten por místers o Madrid hay veces que xoga muy horizontal a mí eso toca más narices se non fixáis vos antes pam pam o fútbol é vertical bueno pero cuando este Vinicius también es otro yo mismo pero si no está Vinicius está otro ten que xorar vertical é o meu punto de vista porque non xoga un balón ás espaldas porque canta un marco de rotura nunca llevo tan o balón a un tipo entonces cansas bueno pero que también lo comentaron también no tienes esos jugadores que a lo mejor tenías el año pasado tema de Vinicius que puede las marcas de rotura a quién le manda más ayer los pasos porque para mí Rodrigo está a un nivel que me está sinceramente despeñando bastante y tampoco tiene mucho más pero hoy voy antes de marcas de rotura que non foro un balón elí porque volve a otra vez tocarlo a un lado y eso para mí é un erro aunque de 10 van los pérdales 5 pero é positivo é si va a buscar a segunda xogada mellor pero non en cuanto esté mira eu son adoro os jogadores con calidad pero cuando hay un partido físico Madrid no está por eso pero también de hecho nos sienten el descanso ya creo pero no está y después empezan a más a más pero el técnico de Madrid es un equipo que te va a caimando boca a boca y cosa es muy boa siempre pero o ritmo no existe yo estoy confesando que Madrid no tiene los recursos que tenían las temporadas anteriores de hecho en los últimos partidos con las bajas que está teniendo y con el Unión Berlín fue así abusando de centros laterales de Fran García a Joselo esa jugada el Madrid antes tenía otros recursos jugaba más a los espacios a aprovechar la velocidad también subía los laterales porque tenía ese tipo de jugadores porque tenía a Benzema que se venía fuera en un marco de apoyo pero es que el problema que yo veo es que el Madrid claro pero es que lo está pagando en estos partidos los está ganando porque tiene calidad y lógicamente contra el Getafe contra equipos así el Berlín lo vas a ganar pero cuando tiene un rival un poquito potente te va a costar o que dice Ron e volvemos si crees cuidado con ganar siempre en los últimos minutos o Madrid yo estaba vendo que iba a perder un partido ahí mismo porque sí porque o que dice Ron estaba ganando en los últimos minutos por acción de un jugador de un jugador que es muy bueno que vaya allí y mete pero como futbolísticamente el dominio abrumador que es a lo que yo me estoy refiriendo claro pero mira pero Pizzi antes cuando hablábamos de lo en el ciclo de fútbol dijo él es que tal tal y tiene mejores jugadores y dijo y tiene mejores jugadores claro es que el Real Madrid se fue Benzema se fue no está Courtois no está militado se lesiona Vinicius claro es que el Madrid tiene peores jugadores es que yo creo que el Madrid yo creo no sé hay que especular pero especular yo creo que estaba convencido que venía Mbappé y cuando no viene Mbappé pues no va a venir nadie y ya no viene nadie y sin Mbappé el Madrid con Mbappé el partido de ayer probablemente lo gane igual claro así a todo eso le sumas que no tienes una buena actitud sí claro tú crees que no tiene la intensidad necesaria para competir con el Atlético de Madrid que sabes que en su campo te va a exigir a todos los niveles ni más ni más ahí tienes que ir a la guerra o sea tienes que para el Atlético de Madrid una final el tema de pierde ayer y casi se despide de la Liga y estamos empezando se ponía 11 puntos del Real Madrid tú crees que y venía de empatar contra el Lacho que le empatará en el último minuto y después de contar ¿tú crees que ayer jugando en Mbappé iba a ganar a Madrid? pues Pepe no me creo nada a lo mejor el Madrid encaja a los mismos tres pero mete cuatro no me creo nada yo a Raí tengo opinión miña totalmente de acuerdo Pichi los jugadores tienen que salir intensos siempre sí pero siempre pero en Bappé seas el jugador que seas y si no sales así pero un jugador como Mbappé en la final del Mundial la Argentina menea a Francia y Mbappé en los últimos diez minutos no la gané milagro pero ¿por qué? porque Mbappé tuvo actitud y tuvo intensidad y estaba metido al partido porque Mbappé si está quietecito allí no mete una y los que estaban de atrás empuñaban a sacar pero quiero decir que si esa actitud la tiene José lo mejor no llega y en Bappé sí porque las mete y no digo que José no sea malo pero hay diferencias pero ¿cuántos duelos ganó en Madrid? es que es muy fácil ¿cuántos duelos ganó? ningún no hay más tú si no ganas duelos es que no eres agresivo es que no eres un equipo intenso que dices Pichi tú tienes que salir intenso tú puedes ser así pero hay jugadores que son así como Gaby sal o no sale intenso tú que le vas a pedir a Gaby si no sale más no sale más pero hay un tío que sale te mordete pero a mí me gusta mucho tu frase que me dice yo quiero como dices tú los muñecos claro en Madrid yo creo que este año los muñecos son de pero independientemente de eso pues con más motivo con más motivo con más motivo si no tienes los jugadores del nivel que tenías en temporadas anteriores pues tienes que buscar otras vías para intentar ganar los partidos como dice Rubén bajar más al bar antes revisaba un poquito ahora tengo que revisar y luego una cosa yo os preguntaba antes lo de Kepa que Kepa es un gran portero y ayer no es ningún gol culpa suya pero es que a lo mejor Courtois uno o dos no nos encaja claro pero digo Cheo ¿por qué? porque si está Courtois a un millón sale no y ya no hay centros ahí intimida de otra manera exactamente y la confianza que genera también en los defensas a lo mejor los defensas también están un poquito más nerviosos porque saben que no tienen a Courtois detrás que también le generaba el año pasado aunque fallemos este tipo porque es el mejor portero del mundo y la intensidad que a lo mejor le mete a los defensas porque eso no se ve en la televisión pero hay porteros que están ahí que están ahí comiéndole la cabeza a todo el partido a los defensas y a todo el equipo ¿tú tenéis algún portero de eso? ¿algún portero de ese? hombre no me acuerdo ¿algún portero? yo el peor pero bueno que eso eso te incita tú sabes si tienes un portero si el partido va mal y tienes un portero que te está ahí metiendo caña por detrás o los centrales si tienes gente ahí ¿qué central tuviste tú de esos que dijeras tranquilos que aquí está este o que nos motivaba siempre te obligaba a estar 100% metido oye yo por ejemplo Víctor Silva sí que era un tío que era que cuando nos veía que el partido no estaba bien pues soltaba allí tapos y demonios sí 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 yo el peor que tuve empezaba a escupir en portugués el peor que tuve fue bueno peor en el aspecto positivo Nando el que está ahora entrenador de porteros del Celta de primera división ajá en el puente sí eso era un dolor de muelas allí una pesadilla los traía bueno de hecho yo alguna vez iba por el pasillo cuando íbamos perdiendo en el descanso sí iba me rezagaba un poco para dejarlo él sí sí porque ya actuaba él lo ponía de verano tenía que entrar yo a tranquilizarlo precisamente a ver inmediatamente de que tú planteas esos partidos a nivel individual podes decir cómo reacciona un futbolista pero hay partidos que planteas acuérdame de un partido que se va a Bepichi todas las semanas estuvimos preparando centros laterales porque un portero por arriba no iba a ver bueno pero pasaron 60 minutos 70 no hubo un 100 no te acuerdas de partida no estaba jugando en medio centro fago un cambio pasaste a banda centraches alers de cabeza cero ah pues no sé sería cuando estabas tú en el puente sí estaba estudiado de acuerdo y toda semana minuto 70 pero esto no es posible chava pero esto no es posible yo quiero que se metan en el íbolos piden un cambio pusieron a mojón medio centro este pusieron una banda primero bolón que coge centro 0-1 para acá sin más es que no es más fácil no Pepe sí pero es que importa el planteamiento 60 minutos no fuimos nada por un L fue este si no hablando de planteamientos Rafa Benítez que yo creo que hace un partidazo el Celta en Barcelona hace un partidazo y palma el partido y no sabes cómo pero yo creo que ese partido el Getafe no lo pierde no no el Getafe no lo pierde seguro pero a lo mejor tampoco nunca va a 0-2 bueno pero a lo mejor tampoco va a 0-2 a ver es que hay un momento en los partidos que tú vas ganando 0-2 y a veces ves debilidades en tu equipo es que puede ser y dices voy a debería hacer un cambio o de planteamiento de jugadores pero igual si muevo algo estropeo igual estropeo a ver porque yo creo que el Celta estaba jugando un 5-3-2 entonces un poco lo que hizo el Barcelona era movía el balón a la derecha y rápidamente hacía un cambio de orientación al otro lado los tres que jugaban en el Celta medio campo y basculaban a este lado y no daban llegado al otro lado porque además era el minuto 80 de partido y estaban cansados a lo mejor si en ese momento hubiese del 5-3-2 hubiese pasado 5-4-1 esos cambios de orientación hubiese equilibrado más por delante de la defensa no se hubiesen dado pero bueno a veces los entrenadores estamos allí y no nos atrevemos no sé qué hacer pero bueno eso es lo bonito y lo complicado de ser entrenador que a veces tratas de anticiparte a lo que piensas que va a pasar y a lo mejor la cagas y el otro entrenador también porque Benítez quitó aspas que lo criticaron un poco quitas aspas que sabes que es un tío porque en la rueda de prensa precisamente Benítez habló del oficio le faltó un poco de oficio pero vamos a ver si hablas de oficio y quitas aspas que es el más veterano que sabes que es el que más puede aguanta el balón y tal y después a ver pero al final yo lo que digo es que los equipos tienen que estar equilibrados en el campo entonces tú no haces nada ganando 0-2 jugando dos centrales del Barça contra dos delanteros tuyos ya quedan 10 minutos el pescado se ha vendido y sin embargo tienes un desequilibrio en la línea del medio entonces yo particularmente mi modesta opinión es que en ese momento tenía que haber metido un jugador más a una línea de 4 digo pero también que a lo mejor le meten igual los goles pero en ese momento el Barça buscar ese equilibrio eso puede ya meter otra vez ya un meto o 5-4-1 o un meto o 6-3-1 a mí igual a mí que no me venían con historias porque los goles bichos como fueron siempre ganan las espaldas o do cancelo y no se mete por los medios centrales que estaba el chavalista joven que evidentemente es decir no como digo el chaval por teléfono oye mira tienes autobuses ahí parados y tenemos para acá me pone una portería pero no hay justificaciones en 82 minutos también te digo pero es un problema de siempre porque con Salta le va 5 años encaixando pero fue un partido un poco extraño porque el Barcelona con el 0-1 no estaba jugando bien fue a raíz de que el Celta le metió el 0-2 que yo creo que fue cuando ya fue una combustión ya la gente ya empezó se metió en el partido ya rápidamente metió Levan 2-1-2 y ya fue en volandas si no llega a haber marcado el 0-2 el Celta lo digo sinceramente el 0-3 yo veía no, no si no llega a haber marcado el 0-2 yo veía que el Barça que no reaccionaba veías que el Celta estaba muy cómodo primero o segundo gol de Lewandowski Lewandowski o que mete de la parte del segundo el que le pasa en atrás o que mete por el 2 Estalio un defensa do Celta no más en vez de ganar espacio para atrás dos metros para que no un remate vaya a fallar fuera de eso o levanta el brazo pero mete en ese momento el Barça estaba atacando en tromba y el Celta también el Barça estaba ya con todo me da igual me da igual son momentos en los cuales ya vas a tumba abierta pero ves otros equipos te sacan uno un poquito y ya te tiras y estás allí media hora tirado yo cuando barcó en el 1-2 te lo digo en serio remonta sí porque se veía no sé cómo explicar con el 1-2 el Barça barra el Celta no sabe no sabe no sabe perder tiempo exactamente te hace una falta y estás allí te tienen que venir a buscar un equipo italiano no pierde mira 20 centímetros 20 en cualquier categoría son definitivos y el jugador que estaba marcando alevando es que olvidó se de él y quiso fuera fuera de juego tú tienes que coger profundidad defensiva en ese momento que te están abrazando y desarte de inventar yo cada uno estoy con lo mismo ahora hay que pedir un horario de las 11 porque si no esto no llega Rubén no llega no llega aparte empezáis a hablar de primero y os calentáis aquí sí que estamos empezando no pero creo que es una realidad si chen caís a tomar lo que está claro que en todas las categorías es lo que llevamos hablando hoy desde que empezamos por la primera federación bajamos y volvemos a subir siempre y al final tú puedes ser muy bueno pero si no tienes actitud y no sales con intensidad por los partidos tienes muchas posibilidades de perder correcto bueno nos vamos a ir que nos hemos pasado ya incluso un minuto y pico del tiempo Pérez muchas gracias como siempre lauré gracias hasta salame muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros y gracias como siempre sobre todo a todos ustedes por seguirnos el próximo fin de semana yo creo que se colapsa todo el domingo desde las 5 hasta las 8 de la tarde absolutamente todo y nosotros a la hora que sea lo contamos aquí el lunes así que que pasen buena semana cada uno que elija lo que quiera y se pueden repartir se vayan a varios pero estén con los equipos vayan a los campos que es lo que necesitamos nos vemos el próximo lunes aquí en más fútbol sean felices adiós